Margo Cachón, negro y amarillo, primer día, primer día realmente no, primer día, si contamos el día 1 desde domingo. Estreno de rueda para promocionarlo. Miró que errores. 15 euros cada uno. Si, se pegan las piedras, ¿no? Es como si llevas un imán. Te firmo. Porque es un primer de amarraje, es un ataque. Cachón, ataque número 1. Se ve un muro, tiene un muro, tiene un muro. Se ve una vez que está en el mar. Se ve un muro, se ve un muro. Se ve un muro, ¿se ve un muro? Se ve un muro. Se ve un muro muy grande. Se ve un muro. Se ve un muro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.